Este viernes por la tarde una mujer se aventó a las vías en la estación del Metro Villa de Aragón, correspondiente a la línea B. A través de su cuenta de Twitter, el Sistema de Transporte Colectivo, STC, informó que se suspendió el servicio por 23 minutos debido a las maniobras de rescate. Se trata de una mujer de 35 años que alrededor de las 19.05 horas se arrojó en la estación que se sitúa entre la avenida 608 y avenida 412 en la colonia San Juan de Aragón de la Alcaldía Gustavo Amadero, por lo que murió atropellada. Miles de usuarios se vieron afectados mientras se realizaba el rescate del cuerpo. Lamentamos el fallecimiento de una persona que aparentemente se arrojó a vías de Villa de Aragón de la línea B. Publicaron en redes.